¡Hey! ¿Qué pasa crack? Soy Frank Bueno y estamos de nuevo en StumbleGuys. Bienvenidos otro día más, gente. Me pongo los auriculares porque hoy vamos a darle fuerte porque se ve que hay un nuevo mapa o un nuevo evento que es Trap and Tricks. Vamos a ver de qué trata. Y dice, tira los dados, Stumble corre, 32 jugadores y esto con recompensa, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos también por aquí? Tenemos travesuras de Stumble. ¿Este es qué? 32 jugadores y una sola ronda. No sé cómo funciona este, este hay que verlo, ¿vale? Este lo quiero probar, creo que es el primero que llegue, ¿verdad? Ahora probamos ese también y tenemos blocktask ilimitado como siempre. Dicho este, travesuras también, gracias por recordármelo. Vamos a tirar ruletitas. Ruletitas donde nos puede salir cualquier emolle gratis. Bueno, cualquiera no, nos puede salir un emolle gratis, otra cosa es que no salga. Atentos, ese lo tenemos. El especial gatito también lo tenemos, creo, y el raro también. Duplicado como siempre, nunca va a salir nada, ¿vale? ¿Eso está claro? Bueno, ha actualizado tienda porque ha terminado supuestamente el otro evento. Ahí, pim, 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 vamos, vamos, dame algo bueno. Dame algo bueno, maldita sea. El legendario de la banana. No, 5 gemas, bueno. No me puedo quejar tampoco. Dicho esto, vamos a probar todo lo que he dicho. Vamos a empezar probando este que es el nuevo de Trash Antric, que me apetece, y a ver qué tal se nos da con el señor de las flores. Y aquí lo tenemos, Beyond the Hall, el primer nivel. Que este era de esperar, este me lo esperaba. El último, el del teletransportador, me dijisteis que era el mejor, así que vamos para allá. Y os doy la razón, ¿eh? Vámonos, ahí están, nos teletransportamos. Es que es muy útil. Me gustaría deciros que no, pero es que es demasiado útil. ¿Vale? Es de lo más útil que tiene este mudo, ¿vale? Mira, atentos. Me teletransporto, evidentemente. No voy a hacer giri. Bueno, por aquí es que es muy bueno. Míralo. Vale, cuidado. Míralo, si es que podemos esquivar cualquier cosa con esto, ¿eh? Vale, 1, 2, sí. Uf, al límite, ¿eh? Mira, me teletransporto ahí. Cuidado aquí. Perfecto. Mira, os enseñaron un truquito. Ahí está. Mega ultratetransportación. Oye, por cierto, que menudo correntilla nos estamos metiendo, ¿eh? Vamos por aquí. Tranquilos, ¿eh? Que podemos llegar fácilmente. Cuidado ahí. Cuidado el rollo de láser allí. Subimos a la primera cerradura. Lista. Abre la otra cerradura, hermano. Abre la otra que yo no subo. Que yo no puedo subir. Ahí está, ábrela. Gracias por abrirme la puerta, hermano. Vale, tranquilos. Nos teletransportamos. Maldita sea. Me he hecho cagón en el cofre. Pero bueno, quería llegar el primero. Igualmente hemos llegado bien, ¿eh? Y encima con la misma skin. Vale, y este es... Este es Melandangon que no te atrapen. Este es un mapa que no me gusta demasiado. No me puedo engañar. Es de lo que menos me gusta. Porque ya sabéis que esto es ir corriendo y tener suerte, ¿vale? Y no morir. Nada más que eso. Vamos a jugar este, vamos a probar el otro y lo vamos a jugar del otro modo que creo que hay de Stamble Dash. Vale, vamos a hacer un mezcladito hoy. Porque no es un mundo, vamos a decirlo así, que me llame mucho la atención. ¿Veis por qué? Por eso. Casi me caigo ahí, por cierto. Me sabe más rentable y lo digo en serio, ir por el lado. ¿Por qué? Porque por el lado, pues mira, acabo de sacarle seguramente buena ventaja a esta genia. Vale, vámonos. No sé cómo no han caído. Pero por aquí no van a subir, ¿eh? Van a tener que dar todo el rodeo y que les pille a ellos la tormenta. Dicho esto, seguimos avanzando. Vale, veo a gente que se la juega ahí un poco. En vez de hacerlo normal. Mira, es que lo he adelantado simplemente haciendo esto. A veces es más fácil ir por lo normal que complicarte la vida, ¿eh? Aunque parezca que es más fácil así, es muchísimo más complicado. Vale, de momento vamos a sacar ventaja. Ahí está. No sé si iremos los primeros, los segundos, los terceros o los cuartos, ¿vale? Vale, aquí está claro que es muchísimo mejor resbalar. No me lo puedo creer. Ya no, ya no, ya lo hemos liado. Ya si o si nos tenemos que ir por aquí, ¿eh? Ya todo lo que hagamos después es tontería. ¿Por qué? Porque nos hemos liado. Vamos, vamos, vamos. El otro nos está sacando seguramente muchísima ventaja. Así que voy a intentar ir rápido. Vale. Todo lo que no sea que nos ataquen, pues mira, eso que nos libramos. Vale, no me dejan. Ojo, acabo de hacer el bug que creo que acabo de hacer. Que me he subido encima del enemigo. Vale, están delante, ¿eh? El dragón de fuego. No, dejan avanzar, ¿eh? Vale, vámonos. Perfecto, se han eliminado dos, ¿eh? Bueno, 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 la que acabo de hacer aquí, ¿eh? El esquive que le acabo de... No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que me haya fallado tan mal esto, ¿eh? No puedes hacer muchos saltos seguidos. Vale, el platanito acaba de caer. Lo acabo de adelantar gracias a eso. Tenemos uno aquí delante. Esto es que no entendí muy bien cómo funcionaba. Supongo que cuando haya más peso se va a parar a los lados. Pero siendo uno o siendo dos, da igual lo que hagas. Vale. Perfecto. Eso es lo que hay que hacer, el escudo. ¡Eh, este es nuestro compa, hermano! Vale, no quiero que me tires. Y como no quiero que me tires... Voy a ir ahí dejándote. Vale, veo que él sube como mucho más rápido saltando. No sé si tiene alguna lógica lo que hace. Me gustaría saberlo, ¿eh? Vale, lo que sí veo es que hace estos saltos y quiero saber por qué. Veo que saca bastante ventaja, pero es malísimo para subir, ¿eh? Vale, por aquí le podemos sacar ventaja igualmente. Vale, que intenta hacerlo como quiera. A mí me da igual. Este es el salto más sencillo. Vale, vamos muy bien los dos. En verdad merecemos ganar los dos. Y espero que en algún momento nos toque ganar a los dos, sinceramente, ¿eh? Bueno, aquí estamos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, hermano! ¡Eh! Somos unos cracks, ¿eh? Estamos aguantando bien. Quedamos él y yo, en verdad. No, quedamos él y yo y otro. Pero aquí si no muere nadie, pues nada. Vale, ahora sí quedamos él y yo solos. Esto no se abre. Vamos, tranquilos. Si esto es pasar, ya está. Vale, vámonos. Una, dos y ahora. Buena. Si la vamos a jugar bien los dos. Si esto es para ti y para mí. Vale. Vámonos. ¡No! ¡Me ha tirado la lava! Me ha tirado... En serio. Al único que no... De verdad, qué rabia me ha dado. De verdad, de verdad. El único fallo que he tenido me ha pegado a mí. Por lo menos ha ganado este que me ha caído bien. No os voy a engañar. Pero me ha dado rabia perder así, sinceramente. Ha sido totalmente una estafa por parte del juego. Que lo sepáis. Nada, morir. Nada, ya está, ya está. Ya han muerto. Pues ya ahí te mueres. Eso sí que no me lo esperaba, chicos. Os lo digo en serio. Pero bueno, como ya sabéis que esto siempre es así. Vamos a reclamar las recompensas de esta basura. Os lo digo así de claro. Basura. Vamos a ir a que he dicho que vamos a probar que este es de uno solo. Que vamos a ver de qué trata. Que creo que es simplemente ir y pasar y al primero que pase gana. Pero bueno, vamos a verlo. ¿En serio me ha tocado los block dash? Lo digo en serio, ¿eh? No sabía que me podía tocar block dash en esto. Y tienen que morir todos. O sea, que tenemos un modo de block dash y me toca esto. Bueno, está bien saberlo. Está bien saberlo que hay gilipollas que nos van a intentar atacar, ¿eh? Porque ellos tienen un montón de potenciadores y yo no ahora mismo. Tengo que seguir desbloqueando esto. Cuidado por ahí porque van a venir espaditas, van a venir de todo. Nos van a intentar empujar, golpear, hacernos sufrir. Empujarnos seguramente a los lados. De momento se han palmado bastantes, ¿eh? Vale, alguien por ahí con el golpe de karate. Cuidado por ahí. Hermano, cuánta mala gente hay aquí. Es que esto yo pensaba que no se iba a salir este, ¿eh? Pensaba que nos saldría otro cualquiera. Pero estoy viendo que es a una ronda y el que gana, gana. Básicamente. El que quede primero gana, básicamente, en esto, quiero decir. Vale. Vale, vale. Maldición. Quería eliminar a ese, ¿eh? Ese es el que tiene lo de la espadita. Y que no quiero saber nada de él. Mira, ¿es? Vale, genial. La cuestión estaba en pasar, ¿no? Rompemos ahí. Rompen aquí un montón. Cuidado. Mira, el de la espadita es que me está sacando de quicio, ¿eh? Me está sacando de quicio el de la espadita. Cuidado con los podiblocks aquí. ¿Vale? ¿Dónde está el de la espadita que le quiero dar? ¡Uf! Ha venido por mí el sucio. Vale, vámonos. Vale, cuidado ahí. ¡Uf! Hemos aguantado bien, ¿eh? Vámonos. Vale, cuidado ahí. ¡Uf! Casi me caigo, ¿eh? ¿Quedamos este y yo? No, vale, quedamos este y yo y otro. Parece que han muerto el resto en este. No me fastidies. Bien. Vale, alguno de los dos tenía que caer y no iba a ser yo, ¿eh? Vale, bien, 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 bien. Perfecto. Perfecto. No sé cómo están subiendo, lo prometo. No sé cómo lo están subiendo, pero lo están subiendo, ¿eh? ¿Qué es lo que más rabia me da? Vale. Vamos rápido. Que a lo mejor aquí no le da tiempo a ellos. ¿Vamos rápido? A lo mejor no me da tiempo ni a mí. No sé cómo lo han hecho. No sé cómo lo han hecho. Pero lo han hecho. No sé cómo lo hacen, ¿eh? Vale, aguantado. Y creo que hemos ganado. ¿Creo que hemos ganado? ¿Hemos ganado? Dime que sí. Dime que sí. Hemos ganado, chicos. Esta sí. Block Dash extremo. ¡Uf! Ha estado complicado, ¿eh? Ha estado complicado. No me voy a engañar. Y nos llevamos al reto de ganar o avanzar en Block Dash. Que madre mía, qué surta que acabamos de tener, ¿eh? Madre mía, ¿vale? Me ha gustado, me ha gustado. Mira, aquí podemos reclamar recompensas. Esto ha sido totalmente random por probar. Y lo que sí quería probar... Claro, la casualidad que ha salido Block Dash y no quería jugar Block Dash. Era este de Block Dash ilimitado. ¿Vale? Que dice, pon a prueba tu resistencia con el otro, con el otro, con el otro. Vamos a ver los modificadores que han metido en Block Dash. De este estilo de Block Dash indefinido o modificado y a ver qué tal. Bueno, Laser Dash me gusta. Ya sabemos cómo hacer variantes de Block Dash. Pero Laser Dash me gusta. Oye, por cierto, qué bonito ese skin del tornado, ¿eh? Para jugar tiene que ser una basura, pero es bonita. Y eso sí, quiero deciros, hemos ganado otra victoria más. Siempre me gusta hacer una victoria con cada personaje, si os dais cuenta, ¿eh? Por ahí empieza a salir rayos de Block Dash. ¿Sabes qué es lo bueno que tiene esto? Porque llega uno... Que yo me sé... Nos va a dar un puñetado. Mira, alguien me ha tirado por ahí un dado, ¿eh? Que ahí está, justamente, ¿eh? Y nos va a golpear, ¿eh? Lo estoy viendo venir, por cierto. Mira, por ejemplo, va a llegar alguno que va a hacer así. Míralo, míralo, ¿ves? Qué sucio, de verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, otro, otro que me ha tirado un dado. Me ha tirado un dado y todo. ¿Cómo estoy esquivando esto? No lo sé, ¿eh? No lo sé. Lo bueno de esto es que nos volvemos unos maestros en Block Dash. Y es que es uno de los modos más favoritos, sinceramente. Por lo menos para mí, de los que más me gustan. Eso sí, o te dais cuenta que el Stumble este que lleva el Corrocóptero es como súper enorme. Vale, cuidado, porque aquí van a tirarnos cosas, plátanos y de todo. La gente me ha dado cuenta que en los Block Dash... Bueno, esto es las verdades, pero bueno, ¿me entendéis? Los Block Dash y sus variantes son todos unos sucios, ¿eh? Mira que yo he jugado antes y he tenido la suerte de jugar bien. Y hay gente que estaba jugando en plan pro, ¿eh? Pro tirando cosas. Y aún así nos hemos salvado, mira, de aquí. Nos han vuelto a tirar cosas. Aquí lo bueno es que a cuanto más gente quede sin poderes, pues eso que nos llevamos, ¿vale? Aquí va a caer alguno seguro. 100%. Vale, el truco de esto está siempre en estar en movimiento. Cuanto más en movimiento estemos, más felices seremos. Pues eso es cierto. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vamos, otro más. ¿Alguien ha intentado? Ahí está. Qué entrada más épica. No me fastidies por aquí, por el lado. Menos mal, ¿eh? Me ha salvado el pandorino ese hombre. El Disco Stample. ¿Vale? Victoria. De momento nos queda uno más y ganamos. Y hemos llegado por fin al Block Dash Legendary. Digo Block Dash, pero sé que es Block Dash, ¿vale? Pero me sale Block Dash. Block Dash Legendario. Legendario, hermano. Vámonos. La velocidad de los bloques es legendaria. Se traduciría así, ¿no? Al español, literalmente. Vamos, 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 vamos. Aquí ya veo que hemos acabado los de los escupitajos. El del plátano. Yo solo tengo patada y empujación. Mira, mira los escupitajos. Qué sucio. El de los escupitajos la verdad es que es una basura, ¿eh? De ataque. Prefiero el del dado. El del dado, por lo menos, lo tiras rápido y haces un buen golpe. Para abajo. Alguien se ha chocado por ahí. Mira, el fantasmita tiene algo que no... Mira, tienen dos escupitajos. El Zeus y el otro. No sé por qué usan el escupitajo. Me parece que es un ataque demasiado lento, ¿eh? ¿Entramos? Ahí está. Tenemos que encargarnos del... Me he quedado que uno es del Zeus, ¿eh? Uno es el Zeus. Ese que... ¿Veis? Y tiene también el del Lego. Y este me acaba de intentar pegar. Oye, chicos, sois unos sucios, ¿eh? Por eso os digo que siempre que jugáis a esto, ir jugando a moveros. Si os movéis, es mucho más difícil de que os golpeen. El Zeus y este os van a intentar, ¿veis? Intentar atacar todo el rato. El fantasmita y este. Pero bueno, cuando se complique la cosa no van a poder usar tanto las cosas. Que es lo bueno, ¿vale? Vamos esquivándolo, haciendo todo genial. Parece que el motorista es el único decente de momento. El Zeus ha caído. Vale, nos ha intentado empujar ahí. Se ha encargado al motorista. Se ha encargado al motorista, iba a decir. Vale, espérate, aguántame. Vale. No sé cómo lo acabo de hacer, pero lo he dicho, hermano. Esto no sé cómo funciona, ¿eh? Así que mejor no chocarnos. Vale, ahí se ha chocado por ahí. Vale. Uno puede morir por ahí. Voy a caer aquí. Parece que hemos llegado a la parte divertida del bloque de hacer. Vale. Vale, nos queda el Zeus. ¿Cómo ha llegado aquí el Zeus? Hermano, ni si te ocurra. Vale. Nosotros mismos. No, 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 no. No sabía cómo pasar esto, hermano. No sabía cómo pasar esto. Pero ha sido muy divertido. Ha sido muy divertido este block dash. Esta vez sí que nos ha tocado buenos niveles al final. ¿Que no ha sido lo mejor del mundo? No ha sido lo mejor del mundo. Pero ha estado muy, pero que muy bien, ¿eh? Runeta de dibujo feo. La quiero ya. ¿Podemos girarla? Ah, vale. Todo para que no me salga, ¿no? Mirad todo lo que tiene que salir, por favor, para que me toque el dibujo feo. Ni en coña voy a gastarme tanto. Voy a así, eso sí, a reclamar esto. Para ya no me vigenitas, evidentemente. No sé, creo que no me da tiempo a reclamarlo todo, por desgracia, hasta llegar a esa skin. Pero, ¿qué se lo va a hacer, chicos? No voy a ir a matarme para nada. Vale, están Blitz Points por ahí, que también tengo un montón, que algún día los usaré, ¿eh? Lo prometo, para abrir cositas. Vamos a ver qué es lo que nos ha tocado en el pase, que podemos abrir. Y si eso, abrimos algo con los Stumble Points ahora, si queréis. ¿Vale? Continuamos. Oh, mira, casi vamos a obtener un montonazo de estrellas. Mi mérito va a ser llegar a 100.000 estrellas, ¿eh? Quiero llegar a 100.000. Algún día, pues eso espero. Venga, otra más. Salta más de 15 veces. Si no saltan más de 15 veces en un juego de plataformas, mejor deja el juego. Dicho esto, a ver. Tenemos 260 estrellas. ¿Podemos comprar algo de aquí? Sí que podemos ya tener más cositas. Podemos también tener esto inusual. Pero me voy a asegurar primero las gemas. Las gemas va a ser lo primero. Segurísimo, ¿eh? Sin dudarlo. Lo segundo, venga, va a ser esto. Ya podemos comprar esto mítico. Que es lo de imagen duplicada, ¿vale? ¿Y qué tenemos por aquí? Esto que es para echarse una siesta. Legendario que no es nada. Por lo que estoy viendo. Y Stumble Points, ¿cómo no? Vamos a hallarnos los Stumble Points. Ahí está. ¿Qué le queda a este pase, por cierto? Cinco días. Ostras, tú, hay que apretar, ¿eh? Hay que apretar, chicos. Hay que conseguir muchas cosas. Porque si no, llegamos al final. Y a ver, os he prometido que vamos a abrir cajas Stumble, ¿no? Porque otra cosa con los Stumble Points de momento no se pueden hacer. Así que vamos a abrir esta. Atentos, nos puede tocar algo bueno o algo malo. Vamos a abrirlo. Y si nos toca algo bueno, disfrutémoslo. ¡Skin! Lock Dog Face. Bien. Bien, bien, bien. Oye, nos ha tocado una skin nueva. Vamos a verla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Era épica, ¿no? Era estas. Si no me equivoco. Lo que pasa es que, claro, ¿cuál es la que nos ha tocado? La del perrito esta. Esta, pues la vamos a usar, ¿eh? Me gusta. Me recuerda mucho al Halo o algo así. Pero bueno, lo dejamos aquí. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Y nos vemos en la próxima, cracks. Chao, chao.